¿Qué creen Maritopis? Aquí encontramos un aldeán de varios aldeanillos que nos pueden ofrecer cosillas por esmeraldas, por ejemplo este, nos piden una esmeralda por nueve lingotes de oro, ¿vale? Y así dependiendo de lo que pidan los aldeanos y ahora nos dirigimos hacia la parte, puta madre de gato, ahora sí tengo mucho, ahí está, ahí está, ahí está, a la parte de, del cofre, vamos a ver que trae este cofre, pinche lagazo cabra, pero ahora sí tengo un lagazo lagazo, encontramos un pete, una pechera, unos pantaloncillos, una espada, una manzana, un arbolcito y panas, 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 panas. Y bueno, mancha, pues esto es todo de por aquí, nos vamos a llevar, nos vamos a llevar los libros. O bueno, vayan a ver a los aldeanos, nos va a llevar los libros. Estamos robándoles a los aldeanos. Y más adelante le damos nuestra casilla. Bueno, 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 pues aquí les dejo este video. Y ahorita seguimos, ahorita regreso. Pinche lagazo, ya está haciendo el doncio, güey. Me voy a parar que ahorita regresamos, bandita. aquí andamos bendita de nuevo y pues ya avanzamos un poquillo estamos recolectando un poquito mas de madera porque me hizo falta para la parte de arriba y ahorita vamos a ir para allá para ver mas o menos que pex como quedo como quedo la casa yo creo que ya con esta por ahorita y miren como quedo ahorita estamos haciendo la parte de arriba y hicimos las escaleras ya le pusimos nombre casa, número 1 osea por si nos perdemos y nos vamos muy lejos aquí en el mapa sale el rojo y pues ya llegamos aquí perfectamente esta es la parte de adentro es la primera planta y pues esto ya lo había hecho nuestra camilla y vamos a la parte de arriba ya está haciendo un poquito de noche y vamos a terminar esta parte aguanten, aguanten tantito dejen aguanten, aquí está el control ah dejen poner este aguanten, aguanten lenguaje ahí está ya, ya, ya aguanten tanto, tanto, tanto uh, uh, uh ahí está ahí está bandita pues vamos a seguirle vamos a caminar vamos a terminar esta parte vamos a darle así, perfecto ahí está ahí, por qué poco doble wey, puta madre uh, ya está viviendo wey, si cerre las puertas abajo wey para que lo mal luego se meten a punche zombie y ya cuando te la esperas estás en la mera orilla y te tumban wey te tiran el tiran no tengo ganas de morir wey tengo buen nivel tengo siete niveles como para andar moviendo por pendejadas entre ahí está quitamos esto esto, perfecto ahí está perfecto uy, uy, uy aguanta, aguanta aguanta, aguanta sí sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí así sí y ahora de este lado sí sí así, así perfecto ya vieron como desde aquí se ve eso de la aldea aldea 1 eso quiere decir que estamos cerca de la aldea y podemos llegar sin estar buscando allá como ven es una naranja ahí encontré hace rato que estaba minando encontré un respawn de arañas nada más que no he entrado quiero grabarlo y que lo vean ustedes también bien, ¿no? entonces aquí vamos perfectamente bien perfecto ya lo cerramos y pues abajo igual, ¿no? no, espérate, espérate, espérate espérate bueno, esto lo vamos a dejar más al radito lo voy a hacer fuera de cámaras nada más déjame terminar esta parte esta partilla ahí está perfecto ahí están las escaleras bien HD ahí está vamos a ver el cofre en el cofre tenemos pura porquería por ahorita por ahorita relájense vamos empezando la nueva historia la nueva chiri, perdón tenemos escalera madera perfecto tenemos uno de pollo ya lo ya lo empanice acá y todo ya lo freí y vamos a ver el otro cofre tenemos tres once diamantes digo de ayú diamantes bueno este lingotes de hierro y déjenme ver aguantadme aguantadme tengo la armadura el peto me faltan el casco y las patitas vamos a hacérmelas a ver si nos alcanzan a ver ahí tenemos el sombrerito vamos a ver si nos alcanzan para si si nos alcanzan fuerzas ahí están perfecto nos las ponemos y ya tenemos la armadura full bueno ya nada más necesito subir un poquito más de niveles este conseguir este diamante para poder este como se llama voy a hacer tres espadas porque eso ya se me está chingando y este necesito diamantes para hacer para hacer el portal también para hacer este no me la voy a poner arriba para hacer el la mesa de de hechizos para poder este pues hechizar nuestros ¿cómo se llama? nuestras armas y la armadura ¿no? y para aguantar un poquillo más y poder salir bien las noches sin miedo a nada ahorita podemos salir y pues no nos pasa nada y pues vamos a salir un poquito vamos a salir tanto para conseguir un poquito más de nivel y vamos allá somos nivel 8 espero que no nos maten porque con ese lag peda que peda aquí están estos los voy a domesticar ese oye ahí viene una araña ahí viene un pinche zombie wey un pinche verga me salió este cabrón la verdad ni sé dónde me salió pero aquí lo tenemos y vamos a darle full full me está matando me está matando me está matando me está matando ya ya se me perdió ahí está ahí está muerto ahí hay un caballo zombie wey ¿ya lo toparon? es este wey un caballo zombie ay no mames me está empezando a atacar wey aún no se la verga aún no se la verga la verga la verga está chido wey oye ahí viene ese que pedo wey aguanta aguanta wey que te pude de perro por qué me estás pegue pegue aguantala vienen varios wey que pedo espérate déjame que me la otra pinche arma wey porque con esta me van a hacer mierda wey ah no ma wey vienen varios viene pinche caballo ese aquí no vas a hacer nada pegue no ma wey son dos caballos wey y un pinche slime wey el caballo ese volador está bien locollón eh wey donde está el caballo wey voló no no sé wey para donde verga se fue pero estaba por aquí wey de seguro está ahí arriba ahí viene el cabrón ese caballo se ve chido wey volador yo pensé que era un este ¿cómo se llama? slender wey ojalá me va a chingar wey ahí está me chingué toma la caballito ese se ve bien locollón eh se ve locollón está chido este pero me da mucho la 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 no sé qué voy a hacer para que no me vaya tan lag wey pero si voy a necesitar no sé voy a tener que borrar los mods de caballos no creaturo no sé qué mod me esté dándola o si instalarme el offline el offline algo así ese ya lo tengo pero es con otra carpeta diferente no es lo mismo o sea tengo la carpeta en offline este y tengo que no lo entra con el force o si está en otra carpeta y eso no me late porque tipo tipo así de lo sale por el mod creature que me iba a dar un chingo de lag y sale con las pinches mamadas de que no lo puedo poner con el con el creature wey es solito wey y esas son mamadas wey no sé qué pedo wey pero prometido bandida y pues hasta la próxima bandida bueno ya no de terminar esta parte wey porque pone de varios es que es lo que me caga de lag el único problema de aquí va a ser el el único que problema que va a ser en y bueno pues vamos a dormir y aquí de el video bye bonita